Así que Dorrego tuvo que negociar de vuelta y si bien no aceptó las condiciones del trato anterior tuvo que aceptar la independencia de la República Oriental del Uruguay que hasta ese momento era una provincia nuestra No, bueno, ahora es un paisito, es como un pais muy chiquito muy pequeño, un pais... Eh... Ah, es un... Decilo Es un pais que no es grande No es grande, no es nada grande No tenés huevo, decilo Es un pais, es un pais, es un pais, es un paisito de... Decilo Ah, decilo, decilo De talla baja País chiquito Chiquitito Eso te cayó